¿Qué pasa con la justicia, Sargento Ogañán? La justicia hace todo lo que puede, don Guillermo Calo. Esos asesinatos no se resolvieron. Pero eso no quiere decir que hayamos abandonado el caso. No, señor. De ninguna manera. Yo todavía sigo investigando. Y con respeto a los cuatreros, es la primera noticia que tengo. Y si es verdad, en menos que canta un gallo, lo voy a tener de cabeza en el cepo. Vaya tranquilo nomás. Me voy a ir, Sargento. Pero después que haga la denuncia, anoche entraron cuatreros a mis campos, cortaron los alambres y sacaron 120 novillos que tenía para marcar. ¡Qué bárbaros! Bueno, la denuncia ya está hecha. Vaya tranquilo nomás. Enseguida voy a salir con la milícada a buscar rastro. Si es grande el arreo, algunas huellas tienen que haber dejado. No, la denuncia ya está hecha. Puede irse nomás, don Guillermo. No, Sargento. A las palabras las lleva el viento. Yo vengo a hacer la denuncia y la quiero por escrito y una copia para mi control. Ogañán sintió que se le retorcian las tripas de la bronca. Igual. La ley es la ley. Y si quiere llevar una copia de la denuncia, ya mismo se la voy a hacer. Cuando se fue Guillermo Calo, me refundió. A este no lo tengo que tocar más. Me pidió la denuncia por escrito. Y eso me puede perjudicar muy seriamente. No. A la estancia, la soledad, no la vamos a tocar. Por lo menos por un buen tiempo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de perra! Ya se me está cruzando en el camino este Guillermo Calo. ¡Maldito hijo de perra! Culpa de este tipo. Ahora no vamos a poder trabajar tranquilos. Pero yo soy el mocho a gañar. Cariñoso y buenito como el pan. Y cuando me enojo, chuseo como Alacán. ¡Como Alacán, canejo! Y a este Guillermo Calo, le voy a dar una buena chuseada. ¡Una buena chuseada, canejo! El tiempo transcurría y las visitas a los toldos continuaban. ¡Gro! ¡Añame muy desgraciado! ¡No! ¡Salí del barro! ¡Ya que una sola remuda de ropa limpia tenés! ¡Y mañana es domingo! ¡Tenés que ir con tu partino a los toldos! ¡Mmm! ¡Mañana tenés que jugar con Carmencita! ¡Oh! Y ahora, ¿por qué llorás? ¡No que me vaya a decir que otra vez tenés hambre! ¡Ay, ay, ay! ¡Bongo me va a llevar a la tiembra! Bueno, toma este pedazo de torta parrilla y cerrá esa ya tu jefa. Y pasaban los días, las semanas, los meses, los años. Y siempre don Guillermo con su ahijado Cruz Lucero visitaban la casa de las religiosas en el casarío de los toldos. ¡Qué contentas están las hermanas! El juez vino Cambacho y dos peones, trayendo un novillo que vos les enviaste de regalo. Es lo menos que puedo hacer por almas tan caritativas. Cambacho se portó muy bien. Mientras estuvieron aquí no tomaron nada. Y eso que carnearon, separaron la carne y hasta hicieron varios mantos de carne salada. Bueno, de esa manera las hermanas podrán ayudar a la gente más pobre del paraje. ¡Sí! En una olla grande hicieron un sabrosísimo puchero que lo repartieron entre niños y ancianos. ¡Fue una verdadera fiesta! Y la carne salada la van a ocupar durante bastante tiempo. Cambacho es muy vaquiano para el charqui. Y habrá sacado varios kilos. ¡Mirá cómo juegan Carmencita y Cruz Lucero! Parecen dos hermanitos. Y me gusta porque se quieren mucho. Dios nos ayuda. Porque Carmencita y Cruz se están criando fuertes y bien sanos. Y Carmencita dio un buen estirón. ¿Y vos? ¿Cómo estás, Rosario? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Muy feliz, Guillermo! ¡Y todo gracias a vos! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! Cambacho Ojeda es un hombre muy apreciado. Y muy amigo de su compadre Guillermo. Todos admiran a Cambacho por el gran amor que pone para que Cruz Lucero se vaya haciendo grande. Claro que a veces... ¡Pero añame, muy desgraciado! ¡Otra vez en el barro! ¡Cruz! ¡Añame, muy arruinado! ¡Que un solo par de alpargatas no más tenés! ¡Sanríde! ¡Ay, si no querés que te reviente la canilla, chicotazo! El gauchito Cruz Lucero fue lerdo para hablar. Cambacho ya se estaba resignando. Pero a los cuatro años o un poquito más, se le comenzó a aflojar la lengua. Y un año después, ya hablaba. Tata, ¿por qué las vacas no ponen huevo? Es porque no hay gallos grandes para que la pise y anda a jugar. Tatita, ¿por qué los pollitos no maman como los terneritos? ¿Por qué la gallina no tiene ure? Y deja ya de preguntar. ¡Qué bárbaro! Yo pensé que ibas a ser mudo y ahora no te puedo hacer callar. Y los años transcurren en la vida de nuestros personajes. Tata, voy a rescatear los caballos. Porque el domingo nos vamos a los tolos con el padrino. Pero hoy cohe viernes. ¿Vos pa' el loco? ¿Tanto apuro va a tener? Y sí, a mí me gusta mucho ir a los tolos. Pero vos en vez de agitear los caballos, tenés que ponerte el remojo vos. Porque mirá vos y tú con gote, pareces de carbonero. Necro, ni con tenés todito el pescuezo. Y la oreja. Anda y sacate esa mucre. Avisa, tatita. Si yo me baño todos los días en el río. ¡Ja! Pero decime una cosa. ¡Vos pa' el loco, cruz! ¿Cómo vos te vas a meter en el río? Mirá si te ahogás. ¿Qué me voy a ahogar? Si yo nado mejor que los pescados. Bueno, bueno, bueno. Andá, andá no me ahogaste. Y cuando te mueras ahogado, vení a llorarme aquí. Mi chicoteada que te voy a dar. Al río hay que tenerle miedo. El río coge traicionero. Al agua hay que tenerle miedo. Con razón, tatita. Usted muy poco le da al baño. Ya te voy a dar yo a vos. Y decime, ¿quién pa' el imprudente que te enseñó a nadar? Contame a ver, ¿quién te enseñó a nadar? El padrino. Primero me quedaba a la orilla nomás. Hasta que aprendí. Y ahora soy capaz de cruzar el río nadando. No, que se te vaya a ocurrir eso, cruz. Ni que se te vaya a ocurrir eso, taurongo viejo. A ver si te de acá alambra y te va para abajo. Es lindo nadar. Pero hay que tener prudencia. Nunca tener que alejarte mucho de la costa. Y más si andas solo. Y llegó el domingo. Y como todos los domingos desde hace ya muchos años, Guillermo Calo junto a su hijado salieron camino a los toldos. No te olvides que el jueves fue el cumpleaños de Rosario. Felicitala y dale un beso. ¿Y usted también la va a besar, padrino? Sí. Sí. Cruz y Carmencita fueron a jugar río arriba. A Carmencita le gustaba tirar piedras al río. Ayudame, Cruz. Vamos a tirar esta piedra grandota. Va, a esa piedra la levanto yo solo. Mirá, mirá la pelota que se me está haciendo en el brazo. ¿Sabés lo que hice el otro día? No, ¿qué hiciste? Para probar mi fuerza, levanté una bolsa de avena. Solito. Y hasta arriba. Mirá, tocá, tocá. ¿Viste qué duro se me pone el músculo del brazo? Y al padrino se le hace así, una montaña. Rosario pensaba que ustedes iban a venir el jueves. Estuvo linda la fiesta. Las hermanas hicieron una torta. Íbamos a venir, pero en la estancia Las Tres María hubo un robo muy grande de ganado. Y bueno, el padrino se fue a una reunión con los otros estancieros. Algunos quieren pedir... Ay, ayúdame Cruz, me caí al río, ayúdame, ¡socorro! ¡Carmencita! ¡Carmencita! A unos 600 metros de ese lugar, estaban conversando bajo unos gigantescos fresnos Rosario y Guillermo. No, hubiera querido estar presente, pero no pudimos venir. Las hermanas me dieron una sorpresa. Yo creí que se habían olvidado. Pero a la tarde, ¡boom! La gran sorpresa. Soy feliz, Guillermo. Soy muy feliz. Y todo gracias a vos. Quiero darte un beso. Este beso lo tengo guardado para vos desde la tarde de mi cumpleaños. Cruz, no sé cómo agradecerte todo lo que haces por mí. Volvamos aquí. Junto a Cruz Lucero. La desesperación invade su pecho. La angustia, el miedo. Se tira al río y zambulla aquí y allá. Siente que el mundo se le viene encima. De pronto... ¡Cruz! ¡Cruz! Cruz Lucero quedó perplejo. Todo había sido una broma de Carmencita. Se había escondido y gritó para asustar a Cruz Lucero. Y lo logró. Se acercó al muchacho y vio que estaba llorando. ¡Perdoname, Cruz! ¡Quise hacerte una broma! ¿Estás enojado? No. Estoy contento. Estoy feliz. Yo había pensado lo peor. ¡Te mojaste toda la ropa! ¡Uy! ¿Y ahora qué hacemos? Vamos hasta aquel talar. Me voy a sacar la camisa y la bombacha para que se sequen al sol. Menos mal que todo fue una broma. Allá, bajo los fresnos... ¿Qué tenés? Veo como una sombrita de tristeza en tus ojos. Es que... Ya se acercan las vacaciones. Carmencita va a ir a la estancia y yo la voy a extrañar mucho. Y a vos también. Porque ya no vas a venir todos los domingos. No. Ya no. Y, ¿sabés? Yo también te voy a extrañar mucho. Dos corazones puros. Dos almas buenas. Y desde el fondo de sus almas y sus corazones... Empezaba a crecer una llamita. Chiquita. Pero que al pasar el tiempo, iba creciendo. Soy muy feliz a tu lado, Guillermo. Muy feliz. Yo también. No puedo negarlo. Soy muy feliz a tu lado. Y luego del paseo, regresaban a la casa de las religiosas... Y luego, emprendían el regreso a la estancia. ¿Sabe, padrino? A mí me gustaría ser como usted. Más vale que no seas como yo. Porque te vas a morir soltero. Padrino. Usted y Rosario, ¿son novios? No. Solo somos dos buenos amigos. Pero... ¿Pero qué? ¿Vos sabés que hoy? Casi arriesgué un beso. Pero no me animé. Padrino. ¿Por qué no se animó? No sé. Se me hizo que soy muy poca cosa para ella que se parece a un pimpollo. En fin. Esa noche, mientras cenaba en Cruz y Cambacho Ojeda... Tata, ¿por qué vivimos solos? ¿Por qué no está mamá con nosotros? ¡Mirá! Ya hace mucho tiempo que vengo esperando esa pregunta. Y bueno, llegó el momento de contarte la verdad. Porque yo para mentirle a la persona que quiero no sirvo. Y a vos te quiero mucho. ¿De qué verdad estás hablando, tatita? Para empezar, yo no soy tu tata. Y para continuar, no sé quién es tu mamá. Yo lo único que hice fue criarte como Dios manda y nada más. Pero, tatita, ¿y cómo? No. Cuénteme todo, tatita. Cuénteme todo. Bueno, mira. Yo viajé con mi burro llevando un caballo de tiro para tu padrino que venía de la gran ciudad. Me acomodé bajo la sombrita de un árbol y me quedé a esperar. En eso aparece una mujer con una criaturita en los brazos. Y me dice... ¡Ay, qué lindo caballo! Y ahí nomás, me dice otra vez... ¡Véngame el chico! Así lo miro de cerquita al caballo. Y me da tu cuerpito en mis manos. Y yo le pregunto... ¿Cómo se llama? ¡Cruelucero! Me dijo. Y yo, ni en las cuentas me di cuando subió al caballo y se alejó a todo galope. Y bueno, tal cual te conté en tu nacimiento en este ranquito. ¿Vos no sos? Sí, tata. Sí, tatita. Yo soy su hijo. Soy su hijo, tatita. Y la vida en la estancia La Soledad continúa llena de alegría. ¡Ja! No veo la hora de que llegue el domingo, tatita. Y vos, otra vez con el perdino. Sí, eso es seguro. Mi padrino no se va a ningún lado si no me lleva. Soy como su sombra. El padrino me quiere mucho. Y bueno, te quiere porque vos, coso bueno, trabajador. Y nunca te olvidás de llevarle un pedazo de tortilla a la parrilla. El padrino me dijo que vos tenés una mano flor para la tortilla. Es que el que no se quiere morir de hambre, tiene que aprender nomás. Bueno, me voy al palenque. Ahí me está esperando el zaino. Tenés cuidado. Mirá que ese zaino es medio vagual y boca dura, ¿eh? Con Cruz Lucero va a tener que abrandar la boca, tatita. Y este sigue con su tatita. Ya te dije que no soy tu tata. Mire, tatita. Mire como lo domina el zaino. No te entusiones, Cruz. Mirá que es medio arisco ese animal. Pero yo no le tengo miedo. Si quiere corcovear, que corcovee. Le voy a clavar las espuelas hasta que se amance. Y no eran amenazas las de Cruz Lucero. Ante el primer corcobo del zaino, le clavó las espuelas para que se dé el gusto de corcovear. ¡Añame, mui! ¡Te batiré ese animal tru! ¡Más de un golpe no me va a dar! ¡Hija! ¡Date el gusto, Maula! ¡Eso! ¡Date el gusto, Maula! ¡Hija! ¡Hija! ¡Ya que Cruz! ¡Que el zaino no está jugando! El gauchito es valiente. Pero es muy chico y voló en uno de los corcobos. ¡Ay! ¡Te dije! ¡Pero te dije, Cruz! ¡Ay! ¡Que se me hace reventarte ese melón que tenés de cangüesa con la mano del mortero, mirachi! ¡Ay, mira tu cara! ¡Oh, lindo va a estar para el domingo! ¡Te ganó nomás el zaino! ¡Ya voy a crecer más, tatita! ¡Y voy a ser domador! ¡Domador de las tortillas a las parrillas! ¡Vase vos! ¡Va ante los chicos y vení que ya está listo tu mate cocido! ¡Ahí voy, tatita! ¡Pero decime un poco en vos! ¿Vos sos taurongo y qué? ¡Te dije que ni ciencias mil veces que no soy tu tata! ¡Decime cambacho nomás! ¡Está bien, cambacho! ¡Pucha, digo! ¡Cómo me arrepiento de ser tan bocón! ¿Y por qué decís eso? Porque si yo no te hubiera preguntado por mi madre, vos nunca me hubieras contado la verdad. ¡Y ya me agarró bronca también! ¡De quítate con la tortilla! ¡Morrisquiales grandes de más! ¡Ja! ¡En de más! ¿De qué te va a agarrar bronca vos? Cada vez que pienso que no tengo mamá, que no tengo tata, me quema el pecho. Si hasta me dan ganas de no ir más a la escuela. ¡Ah, no! Eso sí que no. Para bruto, conmigo basta. Usted, chamiguito, tiene que estudiar. ¿Sabés lo que pasa, cambacho? Todos me gritan guacho. Y me hacen burla. Y yo tengo que aguantar. Me dan ganas de romperle la cara. Pero tengo que aguantar. Y aguanto por el padrino. Porque él me dijo que en la escuela no hay que pelear. Que si no era por eso, le iba a dar una trompada en la nariz. Que le iba a salir un chichón en la nuca. ¡Ay, pero vos coso de mamá, no! Es que me duele mucho cuando me dicen guacho. Es muy feo ser guacho. Por eso, cambacho, aunque vos no quieras, yo siempre te digo tata. Por eso te digo tata, cambacho. Porque no quiero ser guacho. Pucha, di. Quiero ser hombre y estoy llorando como criatura. Menos mal que el padrino no me ve. A decir la verdad es cruel. Lastima, desgarra el corazón. Yo no quiero ser guacho, cambacho. Yo no quiero ser guacho. Pero añame muy arruinado. Ya me está haciendo llorar a mí también. Tata, tatita, tatita. Abráceme fuerte, tatita. Abráceme fuerte, tatita.